Durante los siguientes 20 años, los países árabes se opusieron al Estado de Israel. Luego vino la Guerra de los Seis Días. Una vez más, la pequeña nación estaba luchando desesperadamente por sobrevivir. Pero en 12 horas destruyen completamente las fuerzas aéreas de Egipto, Jordania y Siria. Y en seis días, arrasan a sus ejércitos. En una semana, desde una posición en la que parecían estar condenados a la extinción, tanto como Estado, cuanto a la destrucción como seres humanos, los judíos tuvieron éxito en transformar la situación y pasar a ser vencedores de todos sus vecinos y a ocupar una gran cantidad del territorio que hasta ese momento era de los países limítrofes. Israel ahora tiene una buena defensa y crea zonas de barrera entre él y sus enemigos. Tomas y Jordania de Jordania, la Franja de Gaza, el Sinaí de Egipto y los Altos de Golán de Siria, y cuadruplica su tamaño. Con el cambio de fronteras, un millón más de palestinos quedan bajo el dominio militar israelí. Tratando de imponer la paz, la ONU promulga una resolución que se convertiría en la base de todas las negociaciones futuras. La resolución 242 establece que la tierra, ahora ocupada por Israel, será intercambiada por la paz si los árabes reconocen la existencia del Estado de Israel.